la número 1 en descuadre mantuviste pero desde el momento que entre que sí quería y que no se mordieron los labios igual que las arcas vamos a dar en esos nueve porque no está callando mire en la evaluación yo le puedo decir yo le puedo decir angie que fello de mira eso que te pasó mil de escuadre bajémosle porque todavía está reclamando de escuadre bajémosle entonces lo siguiente es en presentación angie esas naranjas te van a ayudar muchísimo las que tenía así que te vas a llevar un 1 en presentación con las naranjas con las naranjas porque si vos me hubieras presentado el platillo sin estas naranjas eso o sea te hubiera llegado te hubiera llevado al menos 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 pero se gana otro punto por el cilantro mire ya se ve fellito pero en el momento se veía bonito el arroz no va porque no es arroz blanco como les diga todo con un fresco de naranja que le hubieras hecho hubiera de bueno hola no es chino no es chino julio y en sabores yo no he tenido el valor pero quien te apoya todo el tiempo es tu abuela así que le vamos a dar el honor a ella mire mire yo tomé una foto de la gladi cuando estaba viendo el plato está rido no va ah si ya la vi mira la gladi choco mira la gladi choco espérate que quiero ver esta cara que tiene brava mire mira la gladi choco mira la gladi choco gladi que va vení gladi que la gladi tiene que acercar vení venite que la gladi se va a acercar mire mire la gladi se tiene que acercar mire ve estaba tomando fotos de todos los platillos pa y le digo a la gladi gladi mira el platillo de tu hija le voy a tomar una foto y mire la foto como sale permiso permiso echen el arte preparen el carro preparen el carro chiquilloso no esta cocinado no abra bien es como el huevo de ahora esta rico la cucaracha la cucaracha la cucaracha masticalo y probalo esta mas rica la cucaracha la cucaracha esta mas buena como nunca habia comido esta bueno ay no se se le digo pruébelo hijo pruébelo pruébelo hijo pruébelo hijo pruébelo hijo y sabe lo que dijo la Angie sobreviví a lo que hizo la Nayeli sobreviví lo que hizo la Jenny y si esto me mata disculpeme osea que me esta dejando los peores mire llevo un pelo sabe lo que dijo la Angie yo no me muerto cama que se vaya a mi 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 mentira yo he visto en Masterchef y el juez le dice no esto yo no lo voy a probar ni loco me están obligando sabe lo probar este pedacito este no 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 shhh 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 usted pruebe la naranja gama muro ni quiero naranja para echar el saborcito gama gama va Julio que lo pruebe también silencio después el huevo fue reto para nosotros ese reto para ustedes el huevo fue reto para nosotros ese reto para ustedes el huevo el huevo silencio que esta rico esta rico esta rico esta rico lo peor que dijo la Gladys que se vaya de viaje y hoy tío Foncho le voy a cocinar esto dijo no tío Foncho uuuh otro 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 vaya el pollo esta crudo no esta crudo esta como recocido probalo vos esta duro chiquilloso chiquilloso el sabor no tiene nada que ver con pollo naranja ella lo pruebo tiene valor mire a mi le encantó lléveselo comaselo comparado con pollo naranja espere espere el pollo naranja este Angie Angie lo pudiste haber hecho parecido al pollo que hizo la norma o sea lo pudiste haber empanizado con empanizador con lo que le echó la norma si porque el pollo naranja si lo he visto o lo pudiste haber hecho también sellado con maicena con fécula de maíz y luego frito y después la salsa pero es que esta salsa no va con mirar la diferencia de esta salsa con el color que vos le diste hasta la textura había tres botellitas para nosotros estábamos ahí estaba la mía estaba 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 y estaba la de ella entonces yo no sé si fue que ya sabes el inglés no creo que no no puedo haber leído y con grandes ojos que tenemos como no entonces el sabor para los que es un orange y la presentación y la naranja y los vegetales y todo lo que pudiste haberle puesto ahí se llevaba un 2 un 2 bien bicha le ganaste al 1 un pato tiene valor a ver vamos a ver bueno pruebelo ¿quiere probarlo? la beti ya lo probé ah la beti quere probarlo viene beti pruebelo para la lama otro para la lama otro para la lama para la lama chicos 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 así como le subimos la saca la promajar todavía la beti en escuadre no no dale dale no yo tengo 3 bajen las 2 en escuadre ok un punto menos no es en escuadre yo no quiero probar eso pruebelo ok yo tampoco quería probarlo pero mira pero usted es el jurado no soy yo yo no lo probé no me gusto ni ganas de probarlo todos los platos pero eso no es el jurado y yo no tengo culpa de que eso es una vacina ¿quiere el 3 de reverso? le puede bajar otro le puede bajar otro espérate lo voy a poner yo le voy a agarrar al ultrador le tocas a lo manchar al 1 al 1 5 no pese toma a 5 porque voy a arriesgar mi vida por eso a 5 a 10 no 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 hace grande ya no hay ya no hay 5 a 5 a 5 a 5 a 5 pero con chico Si se come con dos pedazos, le subimos otro Si él lo come todo, la vamos a ver al hospital No se lo traga, no se lo ha tragado No, no, no Quítelo, no, quítelo Somos plagas a todos Su gran amiga, su gran amiga Menos uno, botó la comida No, no la botó Espéreme, espéreme Su gran amiga Es su gran amiga Tu cómplice Se lo comió ya, se lo comió Alguien en el cuadro de sí Dale, dale No, porque no estoy descuadrada, no te hemos bajado tampoco Yo todo el día pasé Una cucaracha Me zampó el palo ¿Cómo? La Diana quiere también Sí, la Diana yo la hago con ganas ¿Tienes la dada donde la pilla escóna? No, yo la estaba probando Se le cae la saliva Ustedes están robando No, yo no se le robaron Queremos ver nosotros ¿Quién es el mundo? No, ya probé yo de verdad Ella quiere, ella quiere Dale, dale Yo sé que quiere Yo sé que quiere Yo sé que quiere Vaya Señor, ayúdame ¿Sabes qué lo hago por aquí? Y para que vean Que yo lo No, esperate Que reto Me lo voy a comer todito Pero para que vean Y esta es una lección para él Para que vean Que yo no me estoy delicada Tanto como para una quemada Que para un estómago Gracias, gracias Dale, pues quiero ver Disfrútenlo Porque se vea su cara Que lo está disfrutando No ¿Sabes por qué lo estoy haciendo? Para dar una lección a él Que uno no es delicado Solo para una quemada Me estoy riegando mi estómago ¿Qué? 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 Estás buscando Que ya le vamos Como te lo estamos diciendo Ahorita ya va llegando Como a seis Si normalmente Han terminado No se permite No se permite El día de mañana No voy a llegar Tiene valor Tiene valor Tiene valor Abrí la boca Abrí la boca Abrí la boca Quiero ver Abrí la boca Dos más Dos bocoradas más Tiene valor Tiene valor El día de mañana Dos más Tiene valor